Lo mejor que me ha pasado después de nuestra belleza latina, tengo que decir que muchas cosas. A lo mejor puede ser el hecho de que entré a televisión, que era como mi pasión. Trabajé con Don Francisco, que para mí fue una escuela, un gran maestro. Y todavía tengo tantos buenos recuerdos de esos momentos en los cuales trabajé con él. Además de eso, pues tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, mucha gente dentro del medio. Y lo más importante, mira, conocí el amor de mi vida y me casé. Y me casé en Don Francisco también, que quién iba a pensar.